y a los votos que tú hiciste. Entonces, cuando ocurre esta situación, él le dice que, por favor, que le ayude. Entonces él le dice que sí, que le promete que ya va a dejar de tomar, que va a dejar de hacer todo este tipo de acciones que no se ven correctas. Cuando pasa eso, le dicen que, ¿cómo se asegura? Que alguien le garantiza que él no va a dejar de tomar y de escapar. Entonces, pasando eso, el cura agonizante le dice que, por favor, le ayude. Que, por favor, le ayude. Él le promete que va a dejar eso dable. Y le dice, ¿pero cómo? ¿Cómo me garantizas? Entonces el cura le dice, ¿sabe qué yo uso aquí? Y la gente que es aquí va a disparar a la cruz. Por eso, para desde tu lugar, a desde tu lugar. Bueno, muy bien, esto es todos. Vamos a dirigirnos hacia el Museo Unicuático, que está acá a mi derecha. Así que, por favor, me siguen a mí. Y cuando estemos detrás, vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos. Gracias.